Ya está casi terminado, es más, hoy estamos entregando un informe, bueno, no lo estamos haciendo nosotros, eso también que quede, lo está haciendo Museos del Vaticano, nosotros somos como intermediarios para que quede bastante bien, entonces lo que nosotros hicimos fue ponerles un director responsable de obra y un perito en conservación. Lo que se está haciendo, lo que hicieron fue la parte del arreglo de las lajas que en un momento dado se habían sumido, ya las nivelaron, algunas estaban rotas, ya las están, hay un cantero que las está pegando y ya está nivelando el atrio. No es una nivelación, porque ustedes van, mucha gente va y dice hay hundimientos, no, es que así es el atrio, todos los pendientes del agua van hacia el centro de la, ¿cómo se llama? De donde van las atarjeas, más ya lo pueden ir a caminar ahorita y van a ver cómo va hacia la parte de las atarjeas. Entonces el chiste y lo que nosotros le pedimos a los de Museos del Vaticano es que lo dejen igual que como estaba cuando se puso la subsidia. ¿Tiene cuánto dinero invirtieron? No, eso es un seguro que paga el Museo del, ¿cómo se llama? Del Vaticano. ¿Y qué más se lleva esta rehabilitación? ¿Ya? Ahorita les voy a enseñar una, perdón. ¿Qué? 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 ¿Qué?